Dios les bendiga, bienvenidos a otra clase más de la palabra de Dios, bienvenidos al canal Apología Adventista, para que juntos podamos crecer en conocimiento para la honra y gloria de nuestro Dios. Queremos aprovechar esta ocasión como siempre lo hacemos, de invitarles a que se suscriban al canal, que leen like a los videos, que comenten y compartan para que así esta plataforma pueda crecer y podamos alcanzar a muchas almas con la verdad presente. Hermanos, quiero que se pongan cómodos, quiero que tomen su Biblia, papel y lápiz, porque vamos a tener una clase sólida y teológica de sana doctrina. Vamos a ir de rodillas para que Dios nos dé inteligencia y seguridad para entender su palabra. Oremos. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre Eterno, porque nos permites una vez más poder conocer tu palabra. Danos seguridad y discernimiento para que podamos asimilar este tema y después de asimilarlo podamos predicarlo a aquellas personas que están confundidas y embregadas con el vino de Babilonia. Danos inteligencia y seguridad. Condúcelos a toda verdad a través del poder de lo alto, que es tu Espíritu Santo. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, tomen su Biblia porque vamos a tener una clase teológica. Queremos hablar, hermanos, de qué es el antiguo pacto y qué es el nuevo pacto. Y vamos a ver cuáles son las diferencias del antiguo pacto y el nuevo pacto. Y vamos a ver con quién hizo Dios el nuevo pacto y con quién hizo Dios el antiguo pacto. Sobre este tema, hermanos, hay una terrible confusión. En el mundo protestante, hermanos, hay mucha confusión sobre muchos temas doctrinales, confusiones abismales y tremendas. Pero yo creo, hermanos, a mi parecer que el tema de los pactos es el que ha causado más confusión en la mente del protestantismo. Veo que hay iglesias que se llaman iglesias del nuevo pacto. Escucho cristianos que dicen, nosotros somos cristianos del nuevo pacto. Pero yo he notado, hermanos, que estas personas que usan esa clase de títulos no conocen a profundidad qué es antiguo pacto y qué es nuevo pacto. Inclusive cuando a algunos cristianos yo les presento el tema de la ley de Dios y del sábado, lo primero que me dicen nosotros somos del nuevo pacto. Eso fue antiguo pacto fue la ley de Moisés, fue un pacto que Dios hizo con Israel. Nosotros dicen ellos estamos en el nuevo pacto. En el nuevo pacto ya no estamos obligados a obedecer la ley. En el nuevo pacto nosotros guardamos el día domingo, dicen los católicos. Hay una terrible confusión y este tema es el que más ha confundido al catolicismo y el protestantismo. En este estudio, hermanos, vamos a ver dónde está el error abismal. Inclusive hay algunos hermanos adventistas que tienen un concepto erróneo de lo que son los pactos de Dios. Pero en este estudio, hermanos, vamos a quedar claro. Vamos a dejar que la misma Biblia se interprete sola. Quiero que tome su Biblia. Abra su Biblia, hermanos, aquí tengo yo mi Biblia. Tome su Biblia, tome papel y lápiz y lea conmigo. Porque necesito, hermanos, que usted lea lo que dice el texto bíblico. ¿Qué es lo que hacemos los adventistas del séptimo día para estudiar un tema? Lo que hacemos, hermanos, es dejar que la misma Biblia sea su propio intérprete. O sea que no dejamos que la mente humana nos dicte lo que quiere decir el texto. Dejamos que Dios nos responda atrás de su palabra y dejamos que la misma Biblia sea su propio intérprete. Un texto nos explica a otro texto. La Biblia nunca se contradice. Las aparentes contradicciones están en nuestra mente. Pero la Biblia no puede contradecirse porque es un libro inspirado. El apóstol Pedro y también el apóstol Pablo dice toda escritura está inspirada por Dios. Y dice que los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo. Entonces no podemos encontrar contradicciones en la Biblia. Claro que si vamos con ese objetivo de leer la Biblia para encontrar defectos y contradicciones y errores, lo vamos a encontrar porque el que busque encuentra. Pero si estudiamos la Biblia con una mente sabia, dirigida por el Espíritu Santo, vamos a ver que la Biblia toda armoniza y no hay contradicciones, aunque quizás pueden haber aparentes contradicciones. Pero al hacer un estudio profundo de esos textos, vamos a hallar la explicación del texto bíblico. Por lo tanto, hermanos, al hablar el tema de los pactos, es necesario que dejemos que la misma Biblia sea su propio intérprete. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Hermanos, este tema tiene que ver con doctrina, sana doctrina. Ahora, ¿qué es un pacto? Iniciemos por eso. ¿Qué es un pacto? Y vamos a ver, hermanos, de que un pacto es un convenio entre dos o más personas. Por ejemplo, un matrimonio es un pacto, un bautismo es un pacto. Un pacto es un convenio entre dos o más personas, pero todo pacto lleva condiciones. Y vamos a ver en este estudio que Dios nunca hizo un pacto con los gentiles. Escuchen lo que voy a decir y quiero que presten atención. Dios nunca hizo un pacto con los gentiles. Vamos a ver que tanto el antiguo pacto como el nuevo pacto Dios lo hizo con Israel. Y vamos a ver en esta clase de que los gentiles lo que hacemos es entrar en un pacto. Pero no es que Dios haya hecho un pacto con nosotros los gentiles. Lo que hacemos nosotros es agregarnos al nuevo pacto a través de la sangre de Cristo. Pero Dios nunca hizo un pacto con ningún gentil. Tanto el antiguo pacto como el nuevo pacto lo hizo con Israel, su pueblo elegido como nación. Es muy importante que quede claro este concepto. Tanto el antiguo pacto como el nuevo pacto se hizo con Israel. Si alguien dice nosotros somos cristianos del nuevo pacto, no debe de poner atención a esa clase de mensaje porque Dios no ha hecho pacto con ningún gentil. No podemos llamarnos cristianos del nuevo pacto porque Dios no ha hecho ningún pacto con nosotros. Lo que pasa es hermanos es que hemos interpretado mal el concepto de pactos y con quien Dios hizo los pactos. Los gentiles que somos nosotros que no somos israelitas natales. Vamos a ver de que nosotros es que nos añadimos al pacto, nos unimos al pacto. Entramos al pacto a través de la sangre de Cristo que es la sangre del pacto. Pero no es que Dios haya hecho un pacto directamente con nosotros los gentiles. Los dos pactos antiguo y nuevo fueron hechos con Israel. Y vamos a ver dónde está la confusión de católicos y protestantes a la hora de estudiar el tema de los pacto. Para eso hermanos tenemos que analizar que el antiguo pacto tenía cuatro elementos o cuatro aspectos. Si queremos entender lo que cambió en el nuevo pacto tenemos que saber qué elementos contenía el antiguo pacto. Porque si no entendemos los cuatro aspectos que tenía el antiguo pacto es imposible que nosotros podamos entender qué es el nuevo pacto y lo que fue modificado en el nuevo pacto. ¿Está conmigo hermanos? Ok. El antiguo pacto tenía cuatro aspectos o cuatro elementos que los vamos a estudiar y después vamos a ver cómo en el nuevo pacto fueron cambiados algunos aspectos que contenía el antiguo pacto. Y vamos a ver en este estudio que el defecto del antiguo pacto no estaba en sí en el pacto sino en el humano, sino en el ser humano carnal. Vamos a iniciar con el primero. El primer pacto, o sea, el antiguo pacto tenía el primer aspecto que era que tenía un sacerdocio humano levita. Era defectuoso porque los sacerdotes levitas tenían que morir y ser sustituidos por otro siempre y cuando viniese de la tribu de Levi y de la familia de Aaron. Y otro defecto que tenía este sacerdocio levita o este pacto era de que estos sacerdotes tenían que ofrecer sacrificios por su propio pecado. Era defectuoso este aspecto del primer pacto que tenía que ver con un sacerdocio humano terrenal. Noten cómo dice Hebreos 7, 22 al 23, hablando de lo defectuoso que era este sacerdocio levita. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Claro, porque Jesús no muere para ser sustituido por otro. Ni tampoco Jesús ofrece sacrificios por su culpa porque él nunca pecó. En cambio, esos sacerdotes levitas tenían que ser sustituidos por otro y ellos mismos ofrecían sacrificios por sus propios pecados. Era defectuosos porque el defecto estaba en el humano. Y dice aquí Pablo, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Noten, este era un defecto que tenía el antiguo pacto. Un sacerdocio defectuoso. Noten que el defecto estaba en lo humano. Noten cómo dice Hebreos 7, 27, que no tiene necesidad cada día, hablando de Cristo, como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primeros sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, hablando de Cristo. Noten el primer aspecto del primer pacto, del antiguo pacto. Era un sacerdocio defectuoso. El segundo aspecto que tenía el antiguo pacto o el primer pacto es que cuando un pecador pecaba, tenía que ir a ofrecer sacrificios por su culpa. Era un animal que moría como sustituto por su pecado. Este pacto era defectuoso. ¿Por qué razón? Porque esos animales no podían quitar los pecados. Era solamente una sombra, un símbolo de Cristo. Esos animales que morían, sacrificados, simbolizaban a Cristo. No era el animal que perdonaba al pecador, sino que era la promesa. Lo hacían pensando en la promesa que un día iba a venir a morir el verdadero cordero. Por lo tanto, el segundo aspecto que tenía el antiguo pacto era sacrificio de animales por la culpa. Y esto era defectuoso. Tanta sangre derramada de animales. Tarde y mañana. Noten cómo dice Levíticos 4, versículo 1 al 5, dice, Habló Jehová a Moisés diciendo, Habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare por hierro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre las cosas que no se han de hacer e hiciera alguna cosa de ella. Si el sacerdote ungido pecare según su pecado, noten que también los sacerdotes pecaban. Si el sacerdote ungido pecara según su pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido, un becerro sin defecto para expiación. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo apoyará delante de Jehová y el sacerdote ungido tomará la sangre del becerro y lo traerá al tabernáculo de reunión. Esto era el segundo aspecto que tenía el antiguo pacto. Sacrificios por la culpa. Y esto era defectuoso porque la sangre de estos animales no podían quitar los pecados. Solamente era una sombra, un símbolo de Cristo. El tercer aspecto que tenía el antiguo pacto era que para que un israelita formara parte del pueblo israel tenía que circuncidarse. Si no lo había hecho ya niño, a la edad de ocho días después de haber nacido podía hacerlo también ya adulto como lo hizo Abraham. Pero este tercer aspecto del antiguo pacto tenía que ver con la circuncisión. Todo varón era circuncidado al octavo día de haber nacido. Y esto era un pacto que Dios había hecho con Israel y con Abraham primordialmente. noten como dice Génesis 17, versículo 12 al 14. Y aquí se habla de la circuncisión como un pacto. Y de edad de ocho días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero. A cualquier extranjero que no fuera de tu linaje, debe ser circuncidado el nacido en casa y el comprado por dinero. O sea que si alguien que era extranjero, que no era israelita por nacimiento y quería pertenecer al pueblo, tenía que circuncidarse. Y dice, debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por dinero. Y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiera circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada del pueblo, ha violado el pacto. Porque la circuncisión era también parte del pacto antiguo, del antiguo pacto. Interesante. El cuarto aspecto del antiguo pacto era que los diez mandamientos, la ley, el decálogo, fue escrito en dos tablas de piedra. Y esto también se le conocía como el pacto, la ley, el decálogo, la ley moral de Dios, estaba escrita en dos tablas de piedra y Dios lo hizo con su propio dedo, que representa el Espíritu Santo que es fuego. Y esas tablas fueron tablas de zafiro. Lo expliqué en un tema anterior. A esta ley, a este decálogo, se le conoce como el pacto también. Deuteronomio 4.13. Deuteronomio 4.13 dice, Y él os anunció su pacto. ¿Pero de qué pacto está hablando aquí? El cual os mandó a poner por obra los diez mandamientos y los escribió en dos tablas de piedra. Noten, hermanos, el decálogo es el pacto. Los diez mandamientos son la ley del pacto. Un pacto que Dios ha hecho con Israel en ese contexto que estamos estudiando por el momento. Interesante. Hagamos un repaso. El antiguo pacto que Dios hizo con Israel, primordialmente, tenía cuatro aspectos o cuatro elementos. El primero, un sacerdocio defectuoso. ¿Por qué razón? Porque estos sacerdotes tenían que morir y ser sustituidos por otro. Y también tenían que ofrecer sacrificios por su culpa, porque eran pecadores. El segundo aspecto era de que los pecadores tenían que ofrecer sacrificios de animales por la culpa. Eso era defectuoso. ¿Por qué razón? Porque esos animales no podían quitar los pecados. Solamente eran sombras del sacrificio de Cristo. El tercer aspecto del pacto, del antiguo pacto, era una circuncisión en el prepucio, en la carne, de los niños después de haber nacido, de ocho días después de haber nacido. Lo oímos. Ese era pacto, la circuncisión. Y el cuarto aspecto del antiguo pacto es que los diez mandamientos fueron escritos en dos tablas de piedra y se le conoce a eso como el pacto. Interesante. Ahora, vamos a ver lo que cambió en el nuevo pacto. ¿Y por qué sufrió esa modificación en el nuevo pacto? ¿Qué es lo que produjo esa modificación en el nuevo pacto? Vamos a ver de que aquí radica la confusión del catolicismo y el protestantismo. Porque tanto católicos como protestantes usan los mismos argumentos del nuevo pacto para decir, hoy estamos en el nuevo pacto, ya no estamos obligados a obedecer la ley de Dios, ni tampoco el sábado. El antiguo pacto fue para Israel. Nosotros somos los gentiles, dicen ellos. Nosotros somos cristianos del nuevo pacto. Vamos a ver dónde está el error. Y quiero que se concentren, hermanos, porque esto es importante para que ustedes vean dónde es que está el error. Ahora, es interesante, hermanos. ¿Qué es lo que hizo esa modificación entre el antiguo pacto y el nuevo pacto? Fue la muerte de Cristo. Cristo hace esa transición entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. A la muerte de Cristo, su sacrificio, su sangre se le llama sangre del nuevo pacto. Noten qué interesante. El centro de los pactos es Cristo. El centro del antiguo pacto es Cristo. El centro del nuevo pacto es Cristo. Todos esos sacerdotes, esos sacrificios, esa circuncisión, la ley, todo simbolizaba Cristo. Porque el centro de los pactos es Cristo. Por eso es que noten cómo Cristo le llama su sangre. Lucas 22.20. Lucas 22.20. Esto es cuando Jesús estaba haciendo su cena, su última cena. La cena del Señor en los evangelios, o la última cena. Lucas 22.20 dice, De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. ¿Cómo, hermanos? Pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Porque la sangre de Cristo es la sangre que hace ese cambio entre antiguo pacto y nuevo pacto. Sin Cristo no puede haber pacto, porque el centro de los pactos es Cristo, su sangre. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado, porque la sangre es en la sangre que está la vida y a través de su muerte Cristo nos da vida. Ahora, Cristo es nuestro sustituto, Cristo es nuestro sacrificio, Cristo es nuestro sacerdote que intercede por nosotros en el santuario celestial. Porque lo que antes era literal, a través de la sangre de Cristo, que es la sangre del nuevo pacto, el nuevo pacto sufre una modificación, que la vamos a ver a continuación. Con la muerte de Cristo sucedió algo en el nuevo pacto. ¿Y qué es lo que pasó? Interesante. En primer punto, o el primer cambio que hubo es, que en el nuevo pacto, ahora Cristo es nuestro sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Noten. El sacerdocio levita termina y es cambiado al sacerdocio inmutable de Cristo, según el orden de Melquisedec, no según el orden de Aarón, que era levita. Porque el sacerdocio de Cristo es más sublime que los cielos. Porque hoy Cristo no necesita ser sustituido por otro, porque el sacerdocio de Cristo es eterno e inmutable. Cristo no necesita ofrecer sacrificios por sus pecados, porque nunca pecó. Noten que interesante cómo el escritor de Hebreo hace ese contraste entre el sacerdocio defectuoso a Aarónico y el sacerdocio perfecto e inmutable de Cristo. Hebreos 7, 12 al 17. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya cambio de ley. ¿De cuál ley se habla aquí? Siempre que hablo de los diez mandamientos y de la vigencia de la ley de Dios, surgen católicos y protestantes manipulando esta cita, diciendo que aquí se refiere a que la ley sufrió un cambio. Pero, ¿de qué ley se habla acá? Se habla de la ley de los sacerdocios levitas. La ley decía que solamente los levitas, especialmente de la familia de Aarón, tenían que ser sacerdotes para ministrar en el santuario. Nadie más podía hacerlo. Solamente tenía que ser de la familia de Aarón. Esa era la ley. Esa es la ley que habla acá, de la ley del sacerdocio levita. No está hablando de la ley moral de Dios de los diez mandamientos. El contexto es acá del cambio de ley. ¿Por qué razón, hermano? Porque hoy ya no es un sacerdote levita el que ministra en favor de nosotros, sino que ahora es Cristo, nuestro sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Porque cambiar el sacerdocio, necesario es que haya cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto, es de otra tribu, de lo cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto. Si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia. ¿Notan de cuál ley está hablando? Noten, hermanos, la vida de Cristo es indestructible, no como la de los sacerdotes levitas que era destructible. Dice, sino según el poder de una vida indestructible, pues será testimonio de Él. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Noten? En el nuevo pacto, ahora Cristo es nuestro sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Hermanos, en el cielo solamente es Cristo que intercede por nosotros. Él es nuestro sumo sacerdote que intercede delante del Padre por nuestros pecados, cuando nos arrepentimos de corazón. Ahora, aquí vemos otro detalle. Con la muerte de Cristo, ahora Cristo es nuestro sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Pero también sucede una modificación. Los creyentes, toda la iglesia, llega a constituirse un sacerdocio espiritual. Noten, Cristo es nuestro sumo sacerdote, y la iglesia espiritualmente, todo en conjunto, es un sacerdote espiritual. Cada creyente es un sacerdote espiritual. Cristo es nuestro sumo sacerdote, y los creyentes somos sacerdotes espirituales. ¿Dónde dice eso? 1 Pedro, capítulo 2, versículos 9 al 10. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 9 al 10, dice, Note que Pedro está hablándole aquí a una comunidad gentil y está usando los mismos términos que se le aplicaban a los israelitas en el Antiguo Tratamento. Ahora Pedro toma esos términos y se los aplica a la iglesia. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes. Todo aquel que predique el Evangelio es un sacerdote de Cristo, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis sido alcanzado por la misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Noten, hermanos, en el nuevo pacto solamente hay un sacerdote literal que es Cristo y espiritualmente es toda la iglesia, los creyentes. Por lo tanto, hermanos, ¿qué podemos aprender de acá? Que el sacerdocio católico romano es una falacia, es un engaño, es una falsificación del sacerdocio genuino de Cristo. En el Nuevo Tratamento, en el Nuevo Pacto, no existen sacerdotes ministeriales que ministren como ministros en un templo, porque ahora los líderes de la iglesia, los que ministran la iglesia, ya no son sacerdotes literales como eran los levitas, ahora son los pastores, diáconos y ancianos. ¿Dónde dice eso? Efesios 4.11. Noten como dice el apóstol Pablo para que noten que los líderes de la iglesia hoy en día, en el Nuevo Pacto, son ancianos, pastores y diáconos. Efesios 4.11, dice el apóstol Pablo. ¿Lo tienen conmigo, hermanos? Efesios 4.11. Y dice así. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, y a otros pastores y maestros. Pero, ¿por qué no dice sacerdotes? ¿Acaso Pablo se le olvidó escribir sacerdotes? Negativo, porque los líderes de la iglesia, en el Nuevo Pacto, son ancianos, pastores, y diáconos, y maestros. Y espiritualmente, toda la iglesia llega a formar parte de un sacerdocio, pero espiritual. Mientras que no existen ahora sacerdotes como ministerio. Lo que está haciendo la iglesia católica es una mentira. El sacerdocio católico romano es una falacia, es un engaño, es una mentira, una falsa doctrina copiada de las religiones del misterio antiguo, el sacerdocio idólatra de Baal. Hermano, leamos desde Mateo hasta Apocalipsis. Apocalipsis no vemos ministerios de sacerdotes. Estoy hablando de ministerios para de iglesia. No me voy a decir ah, tenemos los sacerdotes que habla Apocalipsis. Nos hizo reyes y sacerdotes. Hermano, ahí está hablando espiritualmente de los creyentes. Estoy hablando de ministerios, de líderes que oficien en un templo literal. Ya no existen sacerdotes terrenales. Caducaron con la muerte de Cristo. Ahora Cristo, el cambio se hizo con Cristo, nuestro sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Hermanos, el sacerdote católico romano junto con el celibato sacerdotal es otra de la falsa doctrina de Babilonia. No existen sacerdotes católicos en la Biblia. No existen de esos sacerdotes que habla el libro de Hebreos y el libro de Levíticos. Se refiere a sacerdotes levitas que ministraban en el santuario que con la muerte de Cristo caducaron y se hizo un cambio a cual sacerdote al sacerdocio inmutable de Cristo que ministra en el santuario celestial. Claro que hubo un cambio. El libro de Hebreos dice porque cambió el sacerdocio pero el cambio se hizo de Levita al de Cristo porque escuché a un católico especialmente Luis Toro que es un maestro de torcer la Biblia si a alguien se le debería dar un Oscar o un trofeo de oro en el mejor torcedor de la Biblia tendría que ser Luis Toro que por haber engañado a tantos millones en el mundo si no se arrepiente tiene ganado el lago de fuego por haber engañado a tantos millones de católicos que no estudian la Biblia y que sigan a estos engañadores y falsos maestros. Es cierto que se habla de un cambio de sacerdocio pero el cambio es de Levita al de Cristo no de Levita al sacerdocio romano católico no se deje engañar los líderes de la iglesia hoy en día ya no son sacerdotes son pastores ancianos y diáconos y usted me va a decir hermano compruédemelo corroboren esto hermanos en la Biblia Jerusalén que es la Biblia Católica noten como dice en 1 Pedro la iglesia católica dice que Pedro es el primer papa así dicen Pedro es el primer papa pero según Pedro el mismo Pedro desenmascara esa falsa doctrina el mismo apóstol Pedro nos dice cual era su oficio en la iglesia primitiva ahora cuando tenemos una duda respecto a un punto doctrinal a quien hay que preguntarle al papa a un sacerdote católico o es mejor preguntarle a Pedro yo mejor prefiero preguntarle al apóstol Pedro noten lo que dijo Pedro cual era su oficio en la iglesia primitiva no era sacerdote era anciano de iglesia era un pastor local de iglesia 1 Pedro capítulo 5 versículo 1 al 3 aquí está hablando Pedro y él dice su función que tenía en la iglesia primitiva ruego a los ancianos que están entre vosotros yo anciano como hermanos como dice Pedro yo anciano también con ellos testigo de los padecimientos de Cristo que soy también participante de la gloria que será revelada apacentar la grey de Dios que está entre vosotros cuidándola de ella no por fuerza sino voluntariamente y dice no por ganancia deshonesta sino con ánimo pronto el apóstol Pedro está diciendo yo soy anciano no sacerdote el apóstol Pedro no fue sacerdote como los que hay en la iglesia católica lee hermano ponte a leer te han engañado sal de Babilonia antes de que sea demasiado tarde el sacerdocio católico romano es una copia de los sacerdotes católicos de los sacerdotes romanos y de Mitra están conmigo hermanos el nuevo pacto hizo un cambio entre el sacerdocio levita con el de Cristo y ahora la iglesia todos los creyentes son un sacerdocio espiritual el segundo cambio que sufrió el antiguo pacto cual fue es que ahora no necesitamos andar persiguiendo corderos para sacrificarlos por la culpa de nuestros pecados hoy cuando pecamos no necesitamos ir a buscar un cordero y poderlo sacrificar en un santuario literal ahora el cordero representa a Cristo cuando pecamos que es lo que hacemos confesamos con nuestra boca nuestros pecados y nos apartamos del mal de esa manera Cristo nos perdona a través de su sangre o sea el padre a través del cordero que es Cristo que murió por nosotros nos perdona por la fe porque Cristo una sola vez murió por los pecados de todo ya no necesita hacer más sacrificios mientras que los sacerdotes y el pueblo antes tenía que estar matando corderos tarde y mañana imaginemos los hermanos cuando alguien cometía un pecado por ejemplo se robaba las sandalias de otro otro israelita iban a conseguir un cordero se arrepentían y los sacrificaban hoy en los pactos no necesitamos hacer eso porque Cristo el verdadero cordero fue muerto una sola vez por los pecados de muchos saben hermanos que la iglesia católica a través de la misa ataca el sacrificio de Cristo es terrible hermanos la iglesia católica hermanos a través de la misa insulta y blasfemia el nombre de Cristo la misa es un sacrificio idolátrico que ataca a Cristo como el cordero la misa de Roma es un sacrificio idolátrico que ataca la cena del Señor y el sacrificio de Cristo como cordero quiero que leamos esta cita que es una blasfemia que la copie de una fuente católica y noten que es la blasfemia que dice noten esta cita está en el libro es una revista revista católica nuestro visitador dominical citada del 14 de junio de 1936 noten la blasfemia que dice esta revista católica hablando de la misa y lo que hace el sacerdote católico con hacer la transustanciación que a través del rito que hace el sacerdote en la misa literalmente ese pan y ese vino se convierten en carne literal y en sangre literal de cristo o sea que para un católico comer la carne y la sangre de cristo ellos piensan que están hablando se está hablando de algo literal carne literal tipo como canibalismo comer carne humana es canibalismo pero nosotros sabemos hermanos que la cena del señor solamente es un memorial que recuerda la muerte resurrección de cristo hasta que él venga pero noten la blasfemia que dice esta cita de esta fuente católica cuando el sacerdote pronuncia las tremendas palabras de consagración esto es cuando está llevándose la misa él alcanza hasta el cielo hace que Jesús descienda de su trono y lo coloca sobre el altar para ser ofrecido de nuevo como víctima por los pecados del hombre este es un poder hablando del poder de los sacerdotes este es un poder mayor que de los monarcas y potentados es mayor que el poder de los santos y de los ángeles mayor que el poder de los serafines y los querubines hermanos esta es blasfemia esta cita está diciendo que el poder del sacerdote para convertir el pan en carne y el vino en sangre literalmente de cristo el poder que tiene el sacerdote es más poderoso que el poder que tienen los serafines y los querubines esto es una blasfemia en efecto dice la cita es mayor aún que el poder de la virgen maría pues mientras que la bendita virgen fue agente humana por medio del cual cristo se encarnó una sola vez el sacerdote noten esta blasfemia el sacerdote hace que cristo desciende al cielo y lo encarna sobre el altar como víctima eterna por los pecados del hombre y no solamente una vez sino miles de veces esta blasfemia el sacerdote habla y cristo el dios eterno y omnipotente inclina su cabeza en obediencia humilde al mandato del sacerdote que terrible blasfemia hermanos esta cita es una lama blasfema hermanos la misa es un ataque frontal a la muerte de cristo como cordero en el nuevo pacto hermanos no necesitamos sacrificar corderos porque cristo lo hizo de una sola vez murió como cordero por los pecados de nosotros de muchos dice la biblia noten como le llama a cristo el apóstol pedro primero pedro capítulo 1 versículo 18 al 20 sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir la cual recibiste de vuestros padres no con cosas corruptibles como oro o plata sino con la sangre preciosa de cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación cristo nuestro cordero en el nuevo pacto ya destinado desde antes de la fundación del mundo pero manifestado en los puestos tiempos por amor a vosotros porque esos corderos simbolizaban a cristo en el nuevo pacto ahora cristo es nuestro cordero y no necesitamos andar sacrificando cordero porque cristo lo hizo de una sola vez saben que el tercer cambio que sufrió el nuevo pacto o el tercer cambio que sufrió el antiguo pacto es más interesante con la muerte de cristo esa circuncisión que se hacía en el prepucio esa circuncisión que se hacía tan dolorosa en los bebés de ocho días de haber nacido ahora en el nuevo pacto representa una circuncisión en el corazón una vez alguien me preguntó si los adventistas guardan el sábado ¿por qué no se circunciden como los odio? respuestas y preguntas incoherentes que carecen de estudio bíblico hermanos la circuncisión era parte de esas leyes rituales y ceremoniales que apuntaban a cristo como el cordero la circuncisión simboliza una circuncisión interna en el corazón la circuncisión está asociada con obediencia a la ley de dios en el nuevo pacto la circuncisión que se hacía en el prepucio hoy se hace en el corazón y representa obediencia a la ley de dios noten como dice el apóstol pablo romanos 2 28 al 29 los adventistas los no circuncidamos pero ya no es en el prepucio sino que ahora es en el corazón algunas culturas lo hacen por aseo y por salud la circuncisión pero cuando la biblia habla que ahora es en el corazón se refiere a en términos espirituales no en términos de salud la circuncisión ahora representa transformación del corazón fidelidad obediencia a la ley de dios un verdadero judío es aquel que se ha circuncidado en el prepucio pero del corazón romanos 2 versículos 28 al 29 pues no es judío el que lo es exteriormente ni la ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne sino que es judío el que lo es interior y la circuncisión es la del corazón en espíritu noten que somos israelitas espirituales no en letra la alabanza del cual no viene de los hombres sino de dios estamos circuncidados los adventistas si en el corazón porque en el nuevo pacto la circuncisión ahora es en el corazón esa fue la modificación que tuvo el antiguo pacto en el nuevo noten el apóstol Pablo con que asocia la circuncisión y la asocia con obedecer los mandamientos 1 Corintios 7 19 dice la circuncisión nada es y la y circuncisión nada es tampoco sino el guardar los mandamientos o sea que si alguien está circuncidado en el propusio eso no sirve de nada y si alguien no lo está tampoco sirve de nada que es lo que toma dios en cuenta guardar los mandamientos que significa estar circuncidado hoy en el nuevo pacto guardar los mandamientos está conmigo hermano ahora aquí viene otro dato más interesante el cuarto cambio que sufrió el antiguo pacto el nuevo pacto es que ahora los diez mandamientos ya no están escritos en dos tablas de piedra sino que en el nuevo pacto están escritos en la mente y el corazón esas son las dos tablas espirituales noten como dice el libro de Hebreos 10 capítulo 10 versículo 15 al 16 el libro de Hebreos capítulo 10 versículo 15 al 16 noten el cambio donde fue no fue que la ley moral cambió sino que el cambio fue en el antiguo pacto la ley estaba en dos tablas de piedra literal en el nuevo pacto sigue la misma ley el mismo decálogo pero ahora es escrito en la mente y el corazón noten el cambio fue el lugar de escritura no la escritura misma Hebreos capítulo 10 versículo 15 al 16 dice y nos atestigua el mismo espíritu porque quien escribió los diez mandamientos fue el Espíritu Santo que es fuego es el dedo de Dios porque después de haber dicho este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días dice el Señor pondré mis leyes en sus corazones y en su mente las escribiré oh interesante noten que no dice que las leyes fueron abolidas o que fueron modificadas pondré mis leyes en su mente y en su corazón las escribiré interesante muy interesante hagamos un repaso ahora del nuevo pacto y de sus cuatro aspectos el nuevo pacto ahora Cristo nuestro sumo sardote y los creyentes somos espiritualmente sardote ¿por qué? porque Cristo nuestro sumo sardote y nosotros somos creyentes espirituales como sardote ahora Cristo nuestro cordero no necesitamos matar corderos porque el nuevo pacto Cristo nuestro cordero que murió una sola vez está conmigo claramente en el antiguo pacto era una circuncisión literal que se hacía en el prepucio dolía eso dolía eso dolía no había no había medicina no había anestesia al rojo vivo eso dolía era doloroso ahora con la muerte de Cristo la circuncisión ¿a dónde? en el corazón aquel que obedece la ley de Dios aquel que obedece los mandamientos de Dios Dios lo considera como un verdadero judío y que verdaderamente está circuncidado en el corazón porque eso significa circuncidarse obedecer la ley obedecer sus mandamientos con la muerte de Cristo esas tablas de piedra donde fueron escritos los 10 mandamientos ahora representan la mente y corazón donde Dios escribe sus leyes en el creyente que verdaderamente ama a Dios y obedece su palabra noten sencillo de entender yo no sé por qué muchos cristianos se atolondran y se confunden cuando las cosas están tan claras en la Biblia el antiguo pacto tenía cuatro aspectos que en el nuevo pacto sufrió una modificación que las acabamos de ver ahora aquí viene lo interesante ¿dónde entran los gentiles? ¿a dónde los gentiles entran en el pacto? ¿será que Dios hizo un pacto con los gentiles? negativo vimos al principio este tema que Dios en ningún momento muéstrame un texto bíblico donde diga que Dios hizo un pacto con los gentiles en eso estamos de acuerdo con los protestantes y católicos el antiguo pacto fue con Israel pero vienen ellos y dicen el nuevo pacto se hizo con nosotros con los gentiles somos cristianos del nuevo pacto somos cristianos del nuevo pacto seguimos el nuevo pacto ya la ley quedó abolida el sábado quedó abolido el sábado era del antiguo pacto hoy somos del nuevo pacto error Dios no ha hecho ningún pacto con ningún gentil Dios nunca hizo un pacto con gentiles entonces la pregunta del millón es entonces los gentiles se van a perder entonces qué pasó con aquella promesa que Dios le hizo a Abraham en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra y la simiente de Abraham según Gálatas 3 16 es Cristo entonces qué pasa con los gentiles será que los gentiles estamos excluidos de la ciudadanía de Dios será que los gentiles los vamos a perder qué pasa con los gentiles entonces ahora le voy a leer la cita para demostrar que tanto el antiguo pacto Dios lo hizo con Israel y también el nuevo pacto lo hace con Israel no lo hizo con ningún gentil ahora leamos lo que dice Éxodo 19 5 hablando del antiguo pacto Dios hizo un pacto con Israel en las faldas del monte Sinaí podemos decir de que hubo un matrimonio allí entre Dios y Israel en las faldas del monte Sinaí y todo pacto tiene condiciones pero noten como Dios le dice a Israel Éxodo 19 5 ahora pues si dieras oído a mi voz y guardares mi pacto vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos porque mía es toda la tierra para que Israel fuese especial el tesoro tenía que cumplir las condiciones del pacto y cual era obedecer que los mandamientos la condición del pacto entre Dios e Israel en el Sinaí era obedecer los mandamientos esa es condición lo hizo con Israel en el Sinaí no había ningún gentil eran israelita era Israel estamos de acuerdo hermanos ahora pero vamos a ver que el nuevo pacto Dios también lo hace con Israel miren que tremendo hermanos Jeremías 31 versículo 31 al 33 leen conmigo Jeremías 31 versículo 31 al 33 dice es aquí que vienen días dice Jehová en los cuales haré un pacto con la casa de los gentiles dice así negativo dice con la casa de Israel y con la casa de Judá porque Israel en los días de Jeroboán se dividió las 10 tribus del norte se le conoció como Israel y las 2 tribus del sur se le conoció como Judá pero todos eran israelitas descendientes de Abraham haré un pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá tribus del norte y tribus del sur no como el pacto que hice con sus padres en el día que los tomé de su mano para sacarlos está haciendo una referencia Jeremías a lo que pasó al pie del monte de Sinaí y dice claramente no como el pacto que hice con sus padres en el día que los tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto porque ellos invalidaron mi pacto ¿quiénes? Israel y Judá está hablando del nuevo pacto y del antiguo pacto aunque fui yo un marido para ellos ah o sea que en el Sinaí hubo un matrimonio marido y esposa Israel era la esposa espiritual y Dios era el marido espiritualmente el pacto era la ley la condición del pacto era la ley y sigue diciendo aunque fui yo un marido para ellos dice Jehová pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días ¿con quién hermanos? el nuevo pacto ¿con quién es? también es con Israel después de aquellos días dice Jehová daré mi ley en su mente noten que hebreo dice daré mi ley pero Jeremías dice daré mi ley en su mente porque está hablando de la ley moral de Dios del decálogo daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón y yo seré para ellos por Dios y ellos serán mi pueblo hermanos el antiguo pacto se hizo con Israel y el nuevo pacto también se hace con Israel esto lo corrobora Hebreos 8 10 Hebreos 8 10 inclusive el libro se llama Epístola a los Hebreos no a los gentiles Epístola a los Hebreos sepa leer castellano Hebreos 8 10 dice por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel con quien hermanos con quien se hace el nuevo pacto con la casa de Israel después de aquellos días dice el Señor pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré para ellos Dios y ellos serán mi pueblo la pregunta es ¿qué pasó con los gentiles? ¿será que los gentiles están perdidos? ¿será que los gentiles están excluidos de la salvación? ¿será que los gentiles están excluidos de la ciudadanía de Israel? negativo aunque Dios y esto es lo importante del tema aunque Dios nunca hizo un pacto con ningún gentil pero por la sangre del pacto que es Cristo nos añadimos al nuevo pacto repito aunque Dios nunca hizo un pacto con los gentiles ni el antiguo ni el nuevo pero por la sangre de Cristo que es la sangre del nuevo pacto nos añadimos y entramos a las promesas del nuevo pacto a través de la sangre de Cristo somos inertados y añadidos por lo tanto hoy en el nuevo pacto la iglesia el remanente el verdadero Israel está conformado de gentiles convertidos a Cristo y de judíos convertidos a Cristo un solo pueblo por la sangre de Cristo nos unimos al pacto nos añadimos y entramos al pacto a través a través de Cristo somos beneficiados de esas promesas y bendiciones que contienen los pactos en este caso el neopacto noten lo que está pasando en el concilio de Jerusalén que se llevó a cabo en el año 31 noten lo que está pasando los judíos judaís santos llegaron y dicen a los apóstoles los gentiles no necesitan ser salvos a menos que se circunciden y se unan al pacto o sea que los judaizantes querían imponer el rito de la circuncisión a la fuerza de lo contrario enseñaban los gentiles no serán salvos y este tema lo llevaron al concilio de Jerusalén los apóstoles y hubo un gran debate en el concilio y es interesante que los apóstoles se levantan y noten que es lo que dicen Hechos 15 7 al 9 después de mucha discusión Pablo se levantó y dijo noten varones hermanos vosotros sabéis como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles ¿quién hermano? oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen y Dios que conoce los corazones le dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros que tremendo hermanos los gentiles se aceptan el pacto los gentiles se aceptan a Cristo como su Señor y Salvador si creen en el evangelio también reciben el Espíritu dice Pablo como nosotros y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos purificando por la fe sus corazones por la gracia de Cristo nos unimos al pacto por la gracia de Cristo por su sangre entramos a las promesas del pacto del nuevo pacto en este caso Romanos 3.29 dice Pablo Romanos 3.29 dice ¿es Dios solamente solamente de los judíos? ¿no es también Dios de los gentiles? ciertamente también de los gentiles dice Pablo porque para Dios no hay excepción de personas nos unimos al pacto los gentiles entramos al pacto a través de la sangre de Cristo que es la sangre del pacto noten como dice Pablo en Galatas 3.28 al 29 Galatas 3.28 al 29 dice no hay judío ni griego no hay esclavo ni libre no hay varón ni mujer porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús y si vosotros sois de Cristo ciertamente el eneo de Abraham sois y herederos según las promesas ¿cómo llegamos a ser hijos de Abraham? ¿quiénes eran los hijos de Abraham? los judíos Israel pero ahora ¿cómo llegamos a ser también hijos de Abraham? si somos de Cristo porque la simiente de Abraham ¿saben quién? en el versículo 16 de Galatas capítulo 3 dice las promesas fueron hechas a Abraham y a su simiente no dice a su simiente es como que se hablase de muchos sino que dice y a su simiente la cual es una la cual es Cristo dice Galatas 3.16 o sea que para ser hijos de Abraham para ser merecedores del pacto y beneficiados por las promesas del pacto es únicamente uniéndome a Cristo y cuando soy hijo y hermano de Cristo llego a ser hijo de Abraham por la fe o sea que en otras palabras llego a ser miembro del pacto me uno al pacto noten que interesante lo que dice Pablo en Efesios 2 versículo 11 al 14 Efesios capítulo 2 versículo 11 al 14 dice hablando de los gentiles como hoy los gentiles a través de Cristo se añaden al pacto entran al pacto Efesios 2 11 al 14 por tanto acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne eras llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne en aquel tiempo estaba sin Cristo alejado de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa sin esperanza y sin Dios en este mundo pero ahora en Cristo vosotros que en otro tiempo estabas lejos habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo que vimos de que es la sangre del pacto porque nuestra paz que de ambos pueblos o sea de judíos gentiles de ambos pueblos hizo uno pero quien hizo uno Cristo con su sangre derribando la pared intermediaria de separación esa enemistad que había entre judíos y gentiles se termina y a través de Cristo somos un pueblo porque el verero Israel el remanente la iglesia de Cristo está compuesta de judíos convertidos y de gentiles convertidos hacen un solo pueblo es interesante lo que dice el apóstol Pablo a los gálatas noten como le llama gálatas 616 y a todos los que anden conforme a esta regla de paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios noten que Pablo está diciendo que los gentiles si andan en la regla de paz y misericordia son el Israel de Dios aquí está hablando del Israel espiritual y Pablo se lo está aplicando a los gentiles si andan en obediencia noten como Jesús le llamó a Natanael Natanael claro que era un judío pero noten como Cristo se refirió a Natanael Juan 1 47 cuando Jesús vio a Natanael que se acercaba dijo a él he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño o sea que si Natanael era un verdadero israelita significa que hay falsos israelitas porque no me hace ser israelita por llevar sangre de Abraham en las venas y por pertenecer a una nación ya sea en Israel o Palestina lo que me hace ser un israelita es que me una a las promesas del pacto a través de Cristo porque sin Cristo no hay pacto porque sin Cristo no hay promesas del pacto sin Cristo no puedo llegar a ser hijo de Abraham porque solamente a través de Cristo llego a ser un verdadero israelita interesante sin Cristo no hay judío verdadero pueden haber judíos falsos pero no verdaderos porque lo que me hace ser un israelita y un judío verdadero y lo que me hace unirme al pacto y añadirme al pacto y a sus promesas es únicamente a través de Cristo su sangre preciosa sin Cristo no hay israelita ni judío verdadero noten como dice Cristo en Apocalipsis 2.9 Apocalipsis 2.9 dice yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza pero tú eres rico y la blasfemia de los que dicen ser judíos pero no lo son sino que son sinahoga satanán o sea que son judíos pero no lo son ¿por qué no lo son? porque la única forma de ser judío y no ser sinahoga satanás es uniéndome a Cristo por la fe sino que aquí dice que son sinahoga satanás o sea que si estoy con el diablo soy sinahoga satanás pero si estoy con Cristo soy un verdero israelita dicen ser judíos pero no lo son ahora noten como Pablo le llamó a los judaizantes que se adaptaban de ser hijos de Abraham simplemente por estar circuncidados y por tener sangre de Abraham en las venas Filipenses 3.2 al tren guardados de los perros aquí Pablo está llamándole perros a los judaizantes guardados de los perros y de los malos obreros guardados de los mutiladores del cuerpo se refiere a los que se dan circuncisión en el prepucio literalmente hablando porque nosotros somos la circuncisión los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús no teniendo confianza en la carne perro le llama o sea que un judío sin Cristo es un perro igual como un cristiano que diga que es cristiano pero está sin Cristo también es un perro y sinagoga de Satanás sabe como Jesús les dijo a los fariseos los fariseos se jactaban de ser hijos de Abraham y por estar circuncidados en el prepucio externamente pero estos judíos y estos fariseos eran hipócritas rechazaban a Cristo el centro del pacto inclusive en San Juan 8 los judíos querían matar a Cristo y le decían que era hijo de fornicación los judíos rechazaban a Cristo los fariseos no creían en Cristo y noten como Cristo lo dijo en San Juan 8 44 los judíos decían nosotros somos hijos de Abraham nosotros somos hijos de Dios pero Cristo le dijo vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él y cuando habla mentira de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira un judío sin Cristo es un hijo del diablo igual como un profeso cristiano si está sin Cristo también es un hijo del diablo porque el centro de las promesas y el centro del pacto es Cristo hermanos Dios les bendiga espero que hayan entendido este tema y que podamos entender que aunque Dios no hizo ningún pacto con ningún gentil pero por la gracia de Cristo nos unimos al pacto y esas leyes que eran para Israel ahora también aplica para los gentiles porque lo que Dios pedía a Israel también los pide a nosotros los gentiles porque la ley de Dios es inmutable y eterna y para Dios no hay excepción de persona no te dejes engañar la ley no fue abolida la ley fue escrita en el creyente en la mente y el corazón la ley moral sigue vigente lo que caducó con la muerte de Cristo fue la circuncisión y esos ritos que eran una carga pesada para los israelitas ahora con Cristo es un yugo fácil de llevar dice aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas llevad mi yugo sobre vosotros porque ahora en Cristo no necesitamos hacer ese montón de ceremonias cansadas hermanos que es terrible hermano imagínense que el que no tenía cordero tenía que ir a buscar unas tortolitas y el que no tenía tortolitas tenía que ir a buscar un poquito de harina de trigo y aquella desesperación para poder llevar algo para el sacrificio para que Dios perdonara por la fe al creyente que se arrepentía que había cometido su pecado hoy en Cristo todo es fácil hermanos todo lo hizo Dios y hermanos a través de Cristo somos ahora salvos y eso es la sangre del nuevo pacto Dios nos bendiga hermanos espero que esta información nos haya servido para que podamos vivir con la fe y no nos podamos confundir ni podamos ser engañados por los falsos maestros que andan enseñando que en el nuevo pacto la ley caducó hermanos vamos a orar para alegrarse a Dios por este interesante estudio vengamos de rodillas bendito Señor que estás en el cielo santificado sea tu nombre gracias por este mensaje gracias por tu palabra nos hemos dado cuenta que es antiguo pacto nuevo pacto y que es lo que cambió el nuevo pacto gracias Padre por tu sangre por tu derramamiento de sangre que hiciste en la cruz del Calvario para salvarnos y constituir un nuevo pacto que es la obediencia a tu mandamiento gracias Padre por tu amor y tu misericordia te lo agradecemos en el nombre de Jesús Amén ok hermanos y amigos Dios me los bendiga